Ibercaja lleva desde siempre apostando muchísimo por el sector agrario y en los últimos años también mucho más con especialización de la marca, la marca Ibercaja Agro, con una importancia muy grande en el nuevo plan estratégico también de la entidad, el ajustar por el tema agrario para productores y empresas auxiliares, empresas agroalimentarias en general. ¿Qué esperas de este evento de Fremato? ¿Cuál es el cual te ha gustado el futuro? Bueno, pues nosotros estamos encantados de patrocinar este evento porque nos parece una gran iniciativa para poder apoyar a todo el sector agrario de la zona, como siempre hemos hecho.